Hace un año y ocho meses me mataron un bebé, el Dr. Bacho Nuevo, y se tenía un bebé de 4,60 kilos, parto normal. Y lo mismo me hacía hacer, le pedía cesárea y no me quería hacer. Cesárea, le pedía por favor cesárea y no me quería hacer, ese Dr. Bacho Nuevo, cesárea. Y le he robado por una cesárea y no me quería hacer. Me entró a las nueve de la mañana el quirófano y salía a las cuatro de la tarde el quirófano. Y lo mismo me decía, en puta, y después cuando ya dice que el bebé traicionó y el bebé tenía deslocados los hombros, tenía deslocados los hombros y tenía mi matoma en la cabeza. En esta oportunidad hay varias personas con casos similares que se están manifestando aquí en la maternidad. Sí, hay varias personas y los mismos siguen trabajando, los sinvergüenza esto, los mismos siguen trabajando, no te hacen necografía, no te hacen nada, no ven el peso, no ven que el bebé es grande cuando se oprimeriza, nada. ¿En el caso de usted pudo llevar el caso a la justicia? Sí, todavía estoy con la fiscal, todo, sí lo llevo, pero nunca vamos a ganar, somos pobres. ¿Tiene conocimiento de cómo está la causa actualmente? Sí, le hice acto, siento al bebé, voy a fiscalía, todo, y nunca me da respuesta la fiscal. Jessica Miranda tiene el caso de mi hijo y nunca me da fiscal, siempre me da la misma pregunta y la misma, para mí está vendida y Jessica Miranda. ¿Las personas que trabajaron en el parto o durante el embarazo, usted continúa trabajando actualmente en la maternidad? No, durante el embarazo me decía controle allá cerca de mi domicilio, pero el doctor Valle Nuevo me mató a mi hijo.